Tienes muchas habilidades y estás en busca de la mejor oportunidad para ti. Conoce IndeedFlex, una aplicación para buscar empleos que se adaptan a tus habilidades y estilo de vida. Conviértete en un flexer con solo abrir tu perfil, establecer tu disponibilidad y los ámbitos en los que te especializas. Ya sea que busques un empleo temporal o incluso un trabajo permanente, IndeedFlex lo hace posible. Tu app para buscar empleo temporal. Tu vida, tu trabajo, tu elección. ¡Gracias!